Hoy vamos a hablar, largo y hundido, de nacionalismo, de odio a España, vamos a hablar de patriotismo, vamos a hablar de las congadas y vamos a hablar de uno de los hombres más miserables en una historia de España llena de personajes miserables. Pero es que este, si su miseria, si sus estúpidas ideas que tenían poco de origines y mucho de malvadas no hubieran salido de su entorno, de su casa, pues no hubiera pasado la historia. Pero el problema es que hubo muchos tontos que le creyeron y hay más de mil muertos como consecuencia de esas disparatadas ideas que un día tuvo Sabino Arana. Y hay una sociedad vasca absolutamente dividida por culpa de las ideas peregrinas y disparatadas del tal Sabino Arana, del creador del problema vasco, donde no existía ningún problema. Y les voy a leer sólo una frase de Sabino Arana para que sepan de qué tipo de supremacista, despreciable y culpable de todo lo que después ha traído de muerte y de violencia a las congadas estamos hablando. Decía Sabino Arana al finalizar el siglo XIX. La fisonomía del bizcaíno es inteligente y noble, la del español inexpresiva y adusta. El bizcaíno es de andar apuesto y varonil. El español o no sabe andar, ejemplo los quintos, o si es apuesto es de tipo femenil, ejemplo el torero. El bizcaíno es nervudo y ágil. El español es flojo y torpe. El bizcaíno es inteligente y hábil para toda clase de trabajos. El español corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntárselo a cualquier contratista de obras y sabréis que un bizcaíno hace en igual tiempo tanto como tres maquetos juntos. El bizcaíno es laborioso, ver labradas sus montañas hasta la cumbre. El español es perezoso y vago. El bizcaíno que vive en las montañas, que es el verdadero bizcaíno, es por natural carácter religioso. Y el español que habita lejos de las poblaciones, que es el verdadero español, o no sabe una palabra de religión, o es fanático e impío. Ejemplos de lo primero en cualquier región española, de lo segundo entre los bandidos andaluces que usan escapulario, y de lo tercero aquí en Vizcaya, en Sestao, donde todos los españoles, que no son pocos, son libres pensadores. Oídle hablar a un bizcaíno y escucharéis la más eufórica moral y cultura de las lenguas. Y oíd hablar a un español y sólo oiréis rebuznar. Podéis estar satisfechos, pues el asno no profiere voces indecentes ni blasfemias. Esto lo decía Sabino Arana un 7 de julio de 1895. Esto dio origen a los más de mil muertos causados por ETA y a una herida en el alma de España muy difícil de cicatrizar. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas más admirables por su valentía contra el totalitarismo asesino del nacionalismo vasco, por haber aguantado durante décadas la amenaza de ETA, por haber sido el portavoz del Foro de Hermua, por haber estado cuatro décadas dando clases e intentando que generaciones de vascos no se perdieran en la farsa de la historia montada por Sabino Arana y sus secuaces. Estoy hablando, ya muchos de ustedes lo podrán imaginar, de Ernesto Ladrón de Guevara, doctor en filosofía y en ciencias de la educación, escritor, articulista, analista político, activista comprometido desde siempre, expolítico, que estuvo en el Partido Socialista y salió cagando leches y soltando por su boca todo tipo de impropelios que estuvo en unidad de esa y que yo creo que ahora está en su casa. Ernesto Ladrón de Guevara, bienvenido al disenso, bienvenido a la resistencia. Muchas gracias, buenos días y es un honor estar en tu programa y es un honor estar contigo porque aparte de valiente eres noble, justo e intentas acercarte lo más posible a la verdad porque llegar a la verdad absoluta solo es Dios, pero intentar acercarse nos hace libres, es decir, no podemos vivir en la mentira. Bueno, pues para acercarse a la verdad, esa triología escrita por Ernesto Ladrón de Guevara, que acaba recientemente de producir su último volumen, el último volumen, La Larga Sombra de Sabino Arana, que está a disposición de ustedes en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en el FNAC, editada, cómo no, por SN de Editores, Sierra Norte Digital, probablemente la editorial más valiente que hay en España, la que se atreva a publicar los títulos que ningún otro editorial se atreve a publicar. Desde aquí hago un reconocimiento a su editor, a Álvaro Romero. La Larga Sombra de Sabino Arana es el tercer volumen de una trilogía que empezó con Educación y Nacionalismo, después vino Historia de un modelo, el totalitarismo lingüístico y ahora La Larga Sombra de Sabino Arana. ¿Hasta dónde llega esa Larga Sombra de Sabino Arana, Ernesto? Bueno, llega hasta hoy mismo el PNV con el que trata de pactar Feijóo y se convierte, ya es triste desgracia, el PNV en eje vertebral de las políticas nacionales. Pues el PNV sigue siendo lo que predicaba Sabino Arana, el racista totalitario y xenófobo, que hablaba también de que si un día viera a España inmersa en una conflagración internacional que la destruyera, lo celebraría gozosamente. Es decir, eso es lo que es el PNV hoy también. El PNV no para hasta ver destruida nuestra nación. Y además, muy contrariamente a lo que se decía de que Sabino Arana se convirtió al españolismo en el último momento de su vida, eso es una gran falsedad. Muy contrariamente, como bien nos refleja un tal Joala, que es el apodo de un nacionalista seguidor de Sabino Arana, en una carta escrita a Ingracio Aranzadi, una larga carta, explica el plan de Sabino Arana cuando dijo que se convertiría en un federalista español. Bueno, y no voy a leer la carta entera, porque sería larga, pero voy a leerlo sustancial. Y la solución, dice en esa carta, según Sabino Arana, la solución solo está en que desaparezca esa desproporción. ¿A qué desproporción se refería? A que no podían los nacionalistas vascos entrar en guerra con España, porque no tendrían nunca ejército, ni tan siquiera habían convencido suficientemente a una masa crítica suficiente de gente para que se embarcara en tal LIF. Y entonces dice, la solución es dándole un plan político a España que lo divida en trozos mil, haciéndole perder la cohesión que entre sus regiones existe. Y esa es la evolución al españolismo. Dice, ¿qué cómo? Bueno, pues deseando que el regionalismo prospere en nuestro país y cunda por España estableciéndose pleitos y contiendas entre las diferentes regiones o aislándose unas de otras de modo tal que no les importe la totalidad de España. Pues eso es en lo que estamos hoy. Es decir, han logrado el objetivo, los nacionalistas han logrado el objetivo de Serena Arana, que cuando se convirtió falsamente al nacionalismo, el plan era lo que han conseguido. Dividir a España en 17 trozos que fragmentan a los españoles, nos enfrentan entre sí y expolian la riqueza nacional. Pues bravo por los nacionalistas porque hay que reconocer que son unos artífices muy eficaces, muy eficientes en el logro de sus propósitos. Y para ello, ya completando un poco esta pequeña introducción, y para ello un tal Luis Elizalde, en 1910, hablaba de las fases del nacionalismo. Decía, la primera fase del nacionalismo es la conquista de la escuela, de las instituciones culturales, de las castronómicas, montañistas, el folclore, conquistar todo ese espacio cognitivo de las mentes. La segunda fase es la política, la política, la de las instituciones, la del logro de la hegemonía política. En esa fase están ahora. Y la tercera fase es el triunfo completo y pleno dominio. Con esta frase, triunfo completo y pleno dominio. Este sintagma, triunfo completo, ya lo están logrando, pero a nivel de toda España. Y pleno dominio también, descomponiendo España. Y este Feijóo, que para mí es un traidor, y lo digo con toda libertad y franqueza y sinceridad, trata de seguir el paradigma de la destrucción de España uniéndose al PNV. Es mejor estar en la oposición, como hace más o menos, con menos o más dignidad Bosch, que embarcarse con el PNV y esa gentuza que tratan de romper España. Romper España significa esclavizar a los españoles. Es el gran propósito, intención y plan que tienen el globalismo y la Agenda 2030. Porque España representa la hispanidad, representa el catolicismo y representa los valores eternos que vienen desde la formación por recaredo de la España milenaria. Y eso es lo que no podemos permitir. Esa larga sombra de Sabino Arana no solo llega, Ernesto Ladrón de Guevara, al Partido Nacionalista Vasco, sino a toda la sociedad vasca. Se inventó una patria que no existía, se inventó una bandera que no existía, por la que hayan más de mil muertos. Y hablando de la sombra de Sabino Arana, yo, antes que nada, quiero hablar de la complicidad de la Iglesia Vasca, de cómo desde la Segunda República, en la Guerra Civil, el Partido Nacionalista Vasco y la Iglesia Vasca hicieron una carta al ministro de Justicia, que pertenecía al PNV, para conseguir salvar solo a los sacerdotes vascos. Es decir, entregando a la muerte, llevando al paredón a aquellos sacerdotes que habían en Vascongadas que no eran nacidos en Vascongadas. Es decir, quiero preguntarte, Ernesto, ¿hasta dónde la sombra de Sabino Arana ha calado en la Iglesia Vasca la complicidad y la responsabilidad vergonzosa para quienes profesamos la fe católica, del catolicismo y de la jerarquía de la Iglesia Vasca a lo largo de estos años? Pues caló y ha calado profundamente en la Iglesia Vasca, cosa que es incomprensible, por otra parte, porque si hay algo universal es el catolicismo, que es ecuménico, no tiene patria el catolicismo. El catolicismo pretende ser tratar al ser humano indiferentemente de dónde haya nacido y qué raza sea y de dónde viene. Y eso de circunscribirse a un territorio que encima destroza lo que es el núcleo básico del catolicismo, que es España, y su extensión por la hispanidad, pues realmente es profundamente anticatólico. Es decir, ha habido curas profundamente anticatólicos por su versión del catolicismo que rompe la unidad del catolicismo. Porque si algo es el catolicismo es solidaridad, unidad, respeto a la dignidad humana por el solo hecho de que cada ser humano es sujeto de esa dignidad al haber nacido. Y esa especie de odio que ha habido en una parte de la Iglesia Vasca es antinatural respecto a lo que es el catolicismo y además ha hecho un gran tristazo en las iglesias vascas. Vamos hoy, por ejemplo, a cualquier iglesia vasca, porque yo soy católico y voy a misa todos los domingos, y se encuentran medio vacías y casi todos somos mayores de 60 años. No encantila, no atrae a la juventud. A mí me gustaría repasar algún nombre, como el de Monseñor Setién, que fue obispo de San Sebastián, y esa responsabilidad durante 40 años, que muchos oyentes desconocerán, sobre todo los oyentes jóvenes, donde ni siquiera se podía decir en un funeral asesinado por ETA cuando se había producido un asesinato. Es decir, de esa Iglesia Vasca, que ahora tiene los templos vacíos, como las iglesias españolas, hay una responsabilidad de haber dejado huérfanos de referentes, de pastores, dentro de la Iglesia, a los católicos vascos, y hay una responsabilidad directa en haber mirado hacia otro lado más de mil crímenes cometidos. Sin duda, sin duda hay una responsabilidad, y con esto quiero recordar dos visitas a dos obispos diferentes, no voy a decir sus nombres, que hice yo personalmente con la dirección del Foro Ermoa, para que se unieran a los resistentes vascos que estaban contra ETA, y que se unieran a la lucha contra ETA, invocando a sus fieles, a los fieles católicos, a que se unieran por la libertad, la justicia y la lucha contra la violencia, contra ETA. Y en dos ocasiones yo he tenido que oír la expresión siguiente, es que también hay torturas, y claro, es que también hay torturas. Es que, pues eso, es esa especie de filibusterismo, de entender que posibles torturas que no niego que las hubiera habido, se pudieran equiparar a los terroristas, a la acción de los terroristas, a las bombas, a los tiros por la nuca, a la persecución, a los que estábamos contra ese proceso de conquista del poder político a través de la violencia, que, por cierto, están haciendo ya los de Bildu, y la necesidad de un testimonio moral vital que obligaba a la Iglesia, en buena liza, a profesar ese testimonio, que después se convirtió en una especie de asociación también, el Foro El Salvador, del cual yo también fui partícipe y fundador, pues con sacerdotes como Jaime Larínaga, Beristain, el criminalista, Fernando García de Cortázar, etcétera, etcétera, y algún agnóstico como Iñaki Izquerra, que aún no siendo católico creía en que el cristianismo era nuestro eje vertebrador antropológico y entonces pues que había que recuperar las esencias del mensaje evangélico. Bueno, pues no, pues no. Setién, que Dios le tenga donde hay que tenerlo, donde sea, Dios decide. Setién dijo que no, que había que sacar a los cadáveres de los asignados de ETA, si eran guardias civiles, si eran militares, si eran policías nacionales, por la sacristía, por la puerta de atrás. En fin, son páginas de la historia realmente lamentables y hoy estamos pagando esa secularización que hay en la sociedad debido a gran parte a eso. Mi mujer era, como yo, muy creyente y dejó de ir a misa yo también. Y un día voy a contar una anécdota para que se sepa exactamente esta historia. Necesitamos la paz, era un eslogan de la parroquia mía. Claro, ese eslogan lo que intentaba era la confraternización o la llegada a acuerdos con los nacionalistas para ceder espacios a los nacionalistas a cambio de esa paz. Claro, yo me fui un día a hablar con el párroco y le dije mire, esto no es admisible. Ustedes están engañando al pueblo. La paz no es posible sin justicia y la justicia solo se ejerce a través del Estado de Derecho y el Estado de Derecho lo ejerce la policía como ejecutor de ese Estado de Derecho y hay que perseguir a ETA. No me vengan con historias. Bueno, pues ese sacerdote, años después, casó a uno de mis escoltas y en el baquete de boda estuve junto a él. Me dio un abrazo y me dijo Ernesto, tenías mucha razón, perdóname. Bueno, ese sacerdote murió, ha muerto. Es un ejemplo, un testimonio que yo doy para que se vea que la Iglesia se ha equivocado profundamente. Ernesto Ladrón de Guevara, La larga sombra de Sabino Arana, SNP Editores. Llega un señor y, más o menos, se inventa una historia en la que dice que Adán no se llamaba Adán sino Iñaki, que Eva no se llamaba Adán sino Iñaki, que el paraíso estaba en Ondarribia, en Fuente Raría, y que Jesús no era Galileo sino Vasco. Y, básicamente, hay tres elementos que han servido para perpetuar esta farsa. Uno, la manipulación al segultar del lenguaje. Parecemos conspiranoicos los que llamamos las cosas por su nombre, a Vascongadas, porque nadie dice United States of America, sino Estados Unidos de América. Entonces, no sé por qué tenemos que llamar Euskadi a lo que se llama Vascongadas. O decir euskera, nadie dice yo hablo en inglés, a lo que se llama vascuense. Por otro lado, después de la manipulación del lenguaje, las sicastolas. Desde niños, la manipulación de la educación de la que sabe mucho Ernesto Ladrón de Guevara. Y, en tercer término, Euskal Televista, una televisión pública pagada por todos que ha servido para formar generaciones en el odio a España y en una historia farsa. ¿Cómo se monta toda esta historia? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se llega a anular la inteligencia del vasco y programar sus sentimientos, sus pensamientos, a través de la manipulación del lenguaje, de la manipulación de la educación y de la manipulación de la opinión pública? Esa es una gran pregunta y es una pregunta, además, esencial, nuclear, de lo que yo trato con esta trilogía y este último libro. es un proceso diabólico, satánico, de conquista de las mentes a través de tópicos, mentiras, invenciones, yo diría casi cuestiones de tipo supersticioso, porque nada en el predicamento del nacionalismo y lo que tratan de trasladar a las escuelas, lo tratan no, lo que han trasladado a las escuelas, nada es verdad, nada es verdad. Los vascos hemos sido parte esencial de la constitución de la España post-islámica, es decir, de la España después de la reconquista. Lo decía Sánchez Albornoz que por cierto no es nada sospechoso presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio, un liberal y miembro de uno de los gobiernos de la República. Lo decía que la vasconia era la abuela de Castilla y por tanto al ser la abuela de Castilla era la abuela de España y la abuela de la hispanidad. Es decir, los vascos hemos estado plenamente insertos dentro de los procesos históricos de España. Esta invención de Euskadi, la bandera, la Icurriña que es una imitación de la inglesa que por cierto Sabino Arona estaba al servicio del Foreign Office se felicitó muy entusiasta al consulado de Inglaterra no, perdón, el consulado de Estados Unidos le felicitó por la derrota de Cuba que fue el motivo por el que le encarcelaron a Sabino Arona. Entonces, todo se basa en una enorme bueno, un enorme Himalaya de las mentiras como dice la Lorena Benítez otro escritor una montaña enorme de mentiras que han estado metiendo de una manera sistemática sin oposición eso es importante lo que digo sin oposición salvo de unos cuantos francotiradores como yo sin oposición de ningún partido político dejad de los hacer un acúmulo sistemático de mentiras que han ido ahormando la nueva mentalidad de las generaciones que ahora son padres y que viven en la mentira y esto es fácil de demostrar vamos no no hay no hay mucho es muy fácil de demostrar las provincias más concadas eran forales no había ninguna nación jamás una nación vasca no ha habido nunca nunca hasta que vino se lo inventó el término euskadi no existe es vasconcadas provincias vasconcadas provincias forales cada una de las provincias independientemente de las otras con su propio devenir histórico con sus propios fueros y su propia unión a la corona de castilla en diferentes tiempos voluntaria entrega por cierto no fue conquista fue voluntaria entrega a castilla después de pertenecer al reino de navarra y todo eso todo eso se oculta de una manera también sistemática por todos los partidos políticos bueno todos todos no pero tampoco se defiende lo contrario y entonces han ganado un terreno durante 40 años que ahora es muy difícil de reencontrarnos con la verdad y encajar dentro de ese molde cognitivo que han implantado los niños que es un verdadero adoctrinamiento sistematizado recuperar la memoria histórica ya que tanto hablamos de memoria la memoria histórica milenaria de los vascos en España y ahí están los grandes vascos como Blas de Lezo como pues de Gasti como el cano pues que aportaron fue un aporte maravilloso a la creación de la hispanidad y ahí no hay más que ir a América si vas a América y te encuentras con apellidos vascos por todas partes y por qué es eso porque formamos parte de ese contingente de españoles que fuimos allí a construir un espacio civilizatorio como dice Gullio y Patricio Lons y tal un espacio evangelizador evangelizado de mestizaje y de respeto a los indígenas que allí estaban esa es otra historia lo de la leyenda negra pero es muy parecido esto a la leyenda negra lo que están haciendo los nacionalistas unidos a los socialistas a la izquierda y tal que se han unido a esa deconstrucción es una verdadera deconstrucción cognitiva de las generaciones y claro a eso me refiero yo cuando hablo de la larga sombra de esa y una arena porque es que paradójicamente se han embarcado en esa en esa implantación de ese nuevo esas nuevas cosmovisiones que nada tienen que ver con la realidad y ahora en Navarra está pasando lo mismo se han añadido pues la izquierda y hasta la derecha y es lamentable Ernesto Ladrón de Guevara bueno nombras a la EGAPI hablas de Lezo Alcano tampoco los estudiantes del resto de España no de Vasco Gadas estudian esto ni siquiera saben quién era Claudio Sánchez Albornoz se les ha manipulado una historia que antes de Franco eran los reyes católicos y poco más y los estudiantes de la edad de mi hija que tiene 23 años cualquier persona de su generación es muy fácil que te sitúan en un plano de igualdad a víctimas y verdugos ellos no han vivido como nosotros el terrorismo diario los asesinatos diarios las masacres que ha hecho ETA también se ha manipulado absolutamente a toda una generación de estudiantes españoles no vascos en las escuelas sí, claro por supuesto la ingeniería cognitiva la ingeniería del comportamiento a través de los conceptos es un hecho inapelable y ahí ya nos adentramos en otro campo que es el campo de los procesos de dominio de las gentes de las sociedades para la descomposición de las naciones de las soberanías nacionales hoy mismo creemos que con el voto ya ejercemos el derecho a la soberanía del pueblo español y es una ficción es una ficción porque en realidad estamos gobernados desde instancias muy alejadas de de nuestra querida España y de y muy controladas desde bueno pues pues eso Bilderberg lateral los grandes fondos de muy internacionales económicos como BlackRock o OneWar o que tienen más poder que varios países juntos de Europa y que están comprando activos a medida que nos vamos arruinando y descomponiendo económica social y políticamente y esto no es no es porque no es porque es una cuestión que así espontánea no esto es un tema programado perfectamente programado y ya está la la guerra de Ucrania que es era absolutamente innecesaria y un presidente estadounidense como Trump durante su ejercicio no hubo ninguna guerra ha dicho que con él se arreglaría la guerra de Ucrania y yo lo creo porque lo que a muchos en esa en ese deep state en esa especie de estado profundo les interesa convulsionar el mundo para dominarlo y controlarlo y todos estos procesos están dentro de esa máquina de destrucción de la humanidad pues estamos en una máquina apocalíptica de la destrucción de la humanidad a medida que perdemos nuestras bases antropológicas culturales religiosas y perdemos nuestro sentido del ser como sociedades nos vamos rompiendo y disolviendo como un azucarillo y al final pues acabarán dominándonos y controlándonos y los nacionalistas es un poco el paradigma de ese instrumento de estos que dicen que hablan en nombre de un nacionalismo de una soberanía de un pueblo y tal de un pueblo milenario de hablan unas tonterías mayúsculas que no tienen ninguna base histórica estos son los agentes operativos de ese estado profundo que trata de romper los estados y romper sus soberanías volviendo al tema que estamos hablando y a Sabino Arana y su larga sombra a mí me gustaría que nos contaras Ernesto cómo se vive cómo se vivía y cómo se vive en la actualidad siendo un patriota siendo alguien que ama a Vascongadas y ama a España estando amenazado por ETA no sólo cómo se vive de ir con escoltas por la calle sino cómo es la vida dentro de la familia cómo es la vida con los vecinos cómo te mira la gente de tu barrio qué problemas te creaba para ir a trabajar cuál era la vida de alguien que defendía su derecho a amar a España y amar a Vascongadas hace cuatro días en Vascongadas y cómo es también en la actualidad cómo ha cambiado pues se vivía inmerso en un estigma yo perdí amigos porque ya no querían que se les relacionara conmigo era muy difícil ir a trabajar porque yo tenía que ir con pistola porque aunque llevaba escoltas eso no me garantizaba mi seguridad dentro de mi centro de trabajo y claro ir con pistola a dar clase pues ya me contarás y claro me decían no, no no puedes dejar la pistola lejos de ti porque puede entrar a clase o puede entrar en el centro escolar o puede en cualquier momento o claro dentro de un instituto pues había grupos como Icaslea Berchalea como Jarray en fin diferentes momentos diferentes nombres Ernai diferentes nombres que han ido adquiriendo también entre compañeros docentes me imagino que sufrirías esa estigmatización hombre yo tuve la suerte de estar en un centro bastante comprensivo conmigo la verdad se ha dicho en mi centro en mi centro de trabajo no tuve ningún problema en este sentido y bueno era un centro de modelo A con lo cual ya he dicho bastante no era un centro de inmersión lingüística esa suerte la tuve pero si hubiera vivido yo mi trabajo en un centro donde la mayoría de los centros aquí eran de profesores abertzales pues hubiera y de hecho estuve en uno de ellos y me fui hubiera tenido muchos problemas y claro yo siempre decía a mis compañeros que pecado tengo yo si yo no soy agresivo no soy violento soy católico soy cristiano predico la paz busco la justicia busco la igualdad la igualdad de todos independientemente de nuestro pensamiento el respeto que pecado he hecho yo a ver que alguien me lo explique que pecado pensar ese pecado posicionarse a favor de 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 las víctimas es pecado hablar de la constitución y decir que la constitución era el marco de de convivencia que no lo ha sido pero bueno el marco de convivencia digo que no lo ha sido porque la prueba es de lo que yo estoy hablando en donde unas personas que viven persecución por causa de la justicia por tanto somos bienaventurados según el evangelio unas personas que por causa de la justicia nos implicamos y yo no tenía ninguna necesidad de implicarme yo fui socialista en su momento tenía ese marchamo de izquierdas que bueno te da una especie de aureola de decir bueno este tiene era un resistente contra la dictadura y chorradas de esas pero bueno tenía ese marchamo es decir yo podía haber vivido de puta madre como se suele decir y además haber llegado a diputado porque fui secretario de política institucional o sea que tenía tenía todas las condiciones para haber hecho cara en la política pues no yo me embarqué en el foro del foro tal y cual igual y por causa de esto tuve que vivir 11 años con la escolta a mí que me expliquen dónde está la justicia aquí es decir y que ahora estos sinvergüenzas este Sánchez haga pactos con los herederos de ETA y que acerque a los que me han estado bueno nos han estado persiguiendo a los que han estado asesinando a las cárceles vascas y muchos de ellos hoy acabo de leer hace un momento uno que sale tranquilamente sin ninguna vigilancia de la cárcel al dentista se puede escapar pues no como es Pedro por su casa condenado por cientos de años de cárcel y ahí paseándose se va al dentista cosas de estas y que encima homenajes a esta gentuza a mí me abre las carnes de verdad es que es una profunda injusticia y perdón José le acabo y que encima se haga un lavado de cara a ETA que es lo que está haciendo ocultando tapando tapando con un tupido velo todas las barbaridades que ha hecho ETA durante estos más de 50 años bueno hasta que hasta que dejó de matar pero ETA sigue estando pues a mí me parece indigno de un estado que se llame democrático y un estado que se llame de derecho a mí me parece indigno ¿cómo vivió tu mujer tus hijos tu situación? porque ellos no elegían tampoco esa valentía intelectual política patriótica que tú que tú tenías es decir ¿cómo les afectaba a ellos a la hora de ir a comprar o con sus amigos con los vecinos y sobre riesgo personal de sus propias vidas el que su padre su marido fuera un patriota español en Vasongadas en su propia patria? Pues muy mal lo han vivido muy mal y mi mujer ha estado con antidepresivos durante muchos años y aún residualmente sigue tomando algo muy mal muy mal muy mal porque es una tensión permanente cualquier paquete a la salida del portal te parece sospechoso en dos ocasiones me han puesto cosas en la puerta en una de ellas una caja con cables que simulaba una bomba y tuvieron que abrir los TEDAS con con perros detectores explosivos y decir a toda la comunidad que se fuera al otro extremo de la casa la menos expuesta con lo cual el vecindario te puedes imaginar cómo estaba conmigo contra mí y mi mujer eso lo ha padecido en mendilla directo como estaba contigo como si tú fueras el culpable de esa situación o sea en lugar de despertar solidaridad en los vecinos lo que despertaba era aprensión eso es aprensión y bueno mi mujer la verdad es que ha sido diríamos comprensiva la palabra es comprensiva con lo que yo hacía porque es que yo no he hecho más nada malo pero claro en mi cabeza en mi conciencia siempre ha estado ahí la sombra de la culpabilidad de la culpa me tenía que haber expuesto a esto 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 es justo que mis hijos que también estuvieron afectados por ese temor ese miedo que mi mujer yo también pues les he embarcado yo embarcado yo en esta aventura pues hombre ciertamente aún no lo tengo claro sinceramente me cuesta me cuesta decir que lo que hice con mi familia respecto a mi familia fuera un tema de responsabilidad respecto a ellos pero yo vivía esto como una responsabilidad cívica respecto a los demás ¿no? y de verdad llega un momento en el que me he arrepentido de haberlo hecho porque dudo mucho que esta sociedad haya merecido ese sacrificio te lo digo con toda certeza o sea y con toda seguridad en lo que estoy diciendo hoy yo no lo hubiera hecho la sociedad no lo merece Ernesto pero como te entiendo perfectamente porque en los momentos que estoy pasando yo ya llevo años pero sobre todo estos últimos días ya no cuando la gente más próxima te dice piensa en tu hija como si tú no pensaras en tu hija cuando tú mismo te preguntas es justo lo que le estoy haciendo a mi hija bueno tú antes decías yo no hago nada yo soy un hombre de paz yo lo que hago es ser un verso libre yo lo que hago es ser honesto bueno pues al final creo que uno tiene que ser coherente con su conciencia mirar hacia adentro ser coherente con Dios y y saber que por supuesto sus decisiones llevan daños colaterales pero pero si tú no lo hubieras tomado Ernesto si si no hubiera habido gente con la dignidad que no reconoce nadie ni os la va a reconocer pero os la reconocerá Dios al menos los que creemos en otra vida creemos absolutamente que eso Dios lo va a reconocer si no hubiera sido por vosotros todos hubiera perdido mucho antes admitiendo y coincidiendo contigo en una mirada mi hija me dijo una frase que me dejó impactado estas navidades el día de reyes porque tenía toda la razón pero me dijo ¿sabes lo que pienso papá? claro con 23 años ya me dijo ¿sabes lo que pienso papá? que eres un gilipollas que le has dado todo por nada pues sí a lo mejor es darlo todo por nada pero te quedaba otra opción ética te quedaba otra opción de conciencia eso es el problema es que vamos a ver este es el problema que tenemos las personas que tenemos conciencia que la conciencia te impele te impulsa a hacer cosas que son incluso imprudentes pero que esa conciencia ese eco interior que tienes que te dice eso tus esquemas morales no te lo admiten por tanto tienes que ser coherente y tienes que hacer lo que corresponde a cada momento y en cada lugar igual que si ves en la calle a una persona que atropella a una mujer y le trata de violar hacer lo posible para proteger a esa mujer yo lo haría pues en este caso para proteger a la sociedad que también lo hice pero pero claro tú te preguntas pero si es los poderes públicos no hacen lo que deben hacer que es lo que les corresponde a ellos y para eso les pagamos con estos impuestos ¿por qué lo tengo que hacer yo que soy un triste ciudadano? y me lo pregunto sinceramente cada día que hago memoria de lo que he pasado me lo pregunto pero sin embargo no sé si hoy se repitieran los hechos lo volvería a hacer aunque antes he dicho que no no lo sé porque es que la conciencia es lo más valioso que tenemos las personas y si no somos coherentes y no somos corresponsables con eso que piensas de que es tu tu sentido de vida y tu eje moral de la de la existencia pues entonces nos convertimos en vegetales que es lo que es la mayoría de la sociedad lo digo con convencimiento vegetales porque comerse tomarse todos los días una cerveza y comerse un buen pollo yo no creo que sea el fin de la vida me parece a mí Ernesto Ladrón de Guevara cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia política tú entras en política muy joven con el Partido Socialista Obrero Español sales escopetado de allí luego te integras en Unión Aravesa quiero que nos cuentes de manera somera pero cómo fue tus orígenes políticos por qué te desvinculaste del Partido Socialista por qué luego volviste a la política activa con Unión Aravesa en qué situación estás ahora Bueno haciendo un poco autobiografía yo entro en el Partido Socialista precisamente erróneamente por cierto muy erróneamente desde desde un catolicismo activo es decir yo leía con mi mujer en misa y tal estaba muy metido dentro de la iglesia y llega un momento en que hay una reunión en el seminario y esa reunión la convoca un cura y es cristianos por el socialismo había que formar el grupo cristianos por el socialismo y aquello me enganchó porque hombre Jesucristo predicaba la igualdad la fraternidad tal igual esto es lo que más se parece al socialismo gran error porque yo estoy hoy totalmente en desacuerdo con la teología de la liberación que fue la la banalización del cristianismo pero bueno entré así y empecé el primer en UGT fue uno de los que formaron la aceleración de enseñanza reconstituyeron por decirlo así la aceleración de enseñanza a finales de los 70 de UGT y bueno pues Ramón Jauregui que era de la Oguero me llamó para ser asesor porque bueno pues veía a una persona que pensaba de una manera bastante pues estructurada sistemática y tal y fui allí asesor de educación y tal duré seis meses no me convenció aquello me marché y luego pues empecé bueno pues gané las primeras elecciones sindicales al marcharme se formaron se convocó las elecciones sindicales en el sector de la enseñanza aquí en Alaba UGT fue la más votada por un un programa que yo lo reivindico era muy muy bueno muy buen programa basado en la carrera docente etcétera tiene unas cosas que no me da tiempo ahora de explicar y fruto de aquel aquellas elecciones me vuelvo a llamar Ramón Jauregui oye que ha sido maravilloso tu éxito la única provincia donde UGT ha ganado por goleada en la enseñanza oye vas a ser delegado de educación bueno digo pues vale ahí me machacaron por arriba y por abajo quise frenar al mundo abertzale que estaba en plena conquista de Alaba el mundo abertzale logrando como he dicho antes la conquista de las aulas y yo aquello lo intenté frenar me fue imposible porque no ni tuve apoyo del departamento de educación ni ni tuve la suficiente resistencia como para aguantar las presiones los escraches los acosos los cinco o seis personajes que me acompañaban por detrás cuando venía de la nación hasta mi casa me acompañaban por atrás en plan coactivo claro y yo bueno tuve un en ese transcurso un plan un par de desvanecimientos por estrés y dije esto lo tengo que dejar y lo dejé luego pasé al parlamento vasco luego fin pero llega un momento en que yo vi que había mucha mentira en el partido socialista yo buscaba la lucha contra ETA y contra el nacionalismo porque lo veía una aberración y la destrucción para España y sin embargo el partido socialista buscaba las alianzas con el PNV y de esto ya no hay que demostrar nada porque vamos esto es obvio y evidente lo vemos todos los días y yo eso no lo soporté digo mira yo con los nacionalistas no voy ni a hacer un recaudo y adiós y adiós y luego pues fue el episodio del Foro Hermua para yo era el secretario del Foro Hermua para desarrollar la actividad del Foro Hermua no teníamos ni un euro por cierto nos fuimos a Estrasburgo a denunciar las connivencias entre el PNV y ETA esto es otro episodio que requiere casi un programa específico y monográfico porque tiene mucha tela lo que pasó en Estrasburgo tiene mucha tela el programa queda prometido y comprometido este tiene mucha tela porque tiene mucha sustancia lo de Estrasburgo que ha pasado al anonimato nadie habla de ello cuando Foro se desplazó a Estrasburgo con un manifiesto que por cierto el manifiesto está en las redes bueno el caso es que sigo porque si no me alargo mucho como no tenía ni un euro para desarrollar mi actividad y yo tenía unos gastos mensuales que no podía aguantar pues Unidad Alavesa me ofreció apoyo económico y logístico yo lo acepté y bueno luego como fruto de esa ayuda más tarde me les ayudé y ese fue mi paso por Unidad Alavesa eso duró poco porque Unidad Alavesa ya estaba en decadencia habiendo sido el más votado en unas elecciones por ahí por los años 90 al principio y y bueno pues hoy como veo la situación o la veo desesperanzado ya no creo en la constitución ya no creo en el sistema político no creo en este régimen liberticida no creo en este en esta estructura política de un llamado Estado de Hecho que no lo es ni tampoco creo en que las elecciones sean democráticas limpias ni transparentes y la prueba es estas últimas elecciones con lo cual ya prácticamente no creo en nada de lo que forma nuestro sistema político en nada Me encanta ver como Ernesto Ladrón de Guevara partiendo de unos orígenes completamente diferentes a nivel ideológico ha llegado al mismo punto en el que algunos estamos desde hace muchos años es decir yo siempre he negado cuando os he hablado de Cataluña que fuera un tema entre constitucionalistas y no constitucionalistas no coño si los constitucionalistas son los que han creado el problema la constitución del 78 es la que ha originado este problema es decir dentro del régimen del 78 no existe ninguna solución para el problema que han creado la única solución es salirnos de este régimen la única solución es denunciar esa perniciosa constitución porque como tú bien decías que ha hecho el estado no España que ha hecho el estado para defenderos que ha hecho el estado para defender al patriota catalán si lo ha dejado lo ha dejado tirado cuando un estado se cuestiona hasta su propia existencia esto lo decía José Antonio hablando de censurando el liberalismo de Juan Jacobo Rousseau cuando un estado permite que se cuestione hasta su propia existencia no tiene razón de existir es decir lo que ha demostrado absolutamente su fracaso es el liberalismo igual que el liberalismo económico de Adam Smith el liberalismo político de Juan Jacobo Rousseau es decir el un hombre un voto el sistema de partidos políticos la mitad más uno deciden qué es verdad y qué no es verdad qué es moral o qué no es moral Ernesto sí estoy de acuerdo en todo lo que acabas de expresar Dalmacio Negro un gran pensador y profesor una referencia de la intelectualidad actual trevijanista y un extraordinario analista político eso es ha hecho unos cuantos opúsculos que tengo que son maravillosos sobre la dictadura del consenso y él dice que la verdad no se puede consensuar la verdad es verdad diga quien lo diga y haga la verdad la verdad es la realidad y la realidad no se puede consensuar no se puede hacer lo que Zapatero decía que a la verdad se llega mediante deliberación a la verdad no se llega mediante deliberación la verdad existe o no existe ahí no hay términos medios frente a esa frase de Zapatero hay una absolutamente contundente y vuelvo a José Antonio Primo de Rivera que dice la verdad es verdad aunque consiga 100 votos y la injusticia es injusticia aunque consiga 100 millones de votos por supuesto por supuesto es así hombre se me puede objetar de que hay muchas verdades pero lo que no se puede contraponer a la verdad es la mentira y llegar a la mentira sistemática y deliberada mediante consenso o sea no sé lo que no se es adaptable que a conciencia de que se miente se llega a un consenso de que esa mentira es verdad y es en muchas cuestiones es lo que está ocurriendo en el sistema político partidocrático que no es un sistema representativo de la voluntad general y eso es fácilmente demostrable la ley es 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 así daría para otro programa de cómo el sistema político actual no es representativo de la voluntad general pero bueno aunque lo fuera los representantes del pueblo no pueden llevarnos a las cámaras mentiras gigantescas adornadas de pues eso de un consenso justificatorio y legitimatorio que no es un consenso legítimo no es un consenso legítimo porque la legitimidad está en el reconocimiento de lo cierto no de la mentira la larga sombra de Sabino Arana libro que pueden comprar ustedes por 20 euros de SND editores de Ernesto Ladrón de Guevara la larga sombra de Sabino Arana Ernesto no sólo ha llegado a la derecha vasca mea pilas y cómplice que ha mirado hacia otro lado del PNV la derecha española también la derecha constitucionalista empezando por Adolfo Suárez han pactado con el nacionalismo vasco para cimentar este sistema para poderse mantener en el poder exactamente igual que hace Pedro Sánchez a cambio de mantenerse en el poder ¿cuántas concesiones ha hecho la derecha española a esta gran mentira de la sombra de la larga sombra de Sabino Arana? Bueno empezando por la adicional primera de la constitución que es el punto de partida de este disparate que es la adicional primera dice se reconocen los derechos históricos de los territorios forales ese ese paradigma o sea ese sintagma quiero decir ese reconocimiento de esa frase de los derechos históricos de los territorios forales es absurdo por su propia naturaleza todos los territorios tienen historia los territorios forales vascos no son los únicos hay más territorios forales lo subo en Aragón lo subo en Navarra por supuesto en Navarra lo hay lo siga viendo en el Reino de Valencia en el Reino de Valencia en el Reino de Valencia en fin quiero decir y los derechos históricos ¿qué son derechos históricos? existen los derechos de las personas los derechos de las gentes los derechos individuos pero la historia no tiene derechos la historia no tiene democracia la memoria democrática por ejemplo ese sintagma es absurdo la memoria no puede ser ni democrática ni antidemocrática es memoria punto la historia es historia punto entonces partiendo de ahí estamos partiendo de mentiras entonces claro ¿cómo se llegó a ese consenso de la adicional de la primera constitución? lo tengo documentado yo en un libro del PNV que es acrónimo que no tiene no tiene autor reconocido pero está claro que lo escribió Arzaius cuenta cómo se fue pergeñando el estatuto de autonomía y cómo esa negociación de la ponencia vasca de la ponencia de de la ponencia constitucional y su negociación y fue hay cosas muy curiosas porque por ejemplo el PNV lo que propuso fue la negociación directa entre el pueblo vasco y la corona es decir volver al antiguo régimen es decir no reconocer unas leyes por encima de la corona y ni un ente derivado de la representación ciudadana como es el Congreso de los Diputados nuevamente para poder negociar con los nacionalistas el futuro de la vasconia y por ese proceso se llegó a la adicina primera y de ahí vino pero por cierto un estatuto de autonomía que no respeta esta adicional porque dice los territorios forales son Alaba y Puzca y Zcaya por separado no se puede constituir un ente político a través de diríamos un ente político unitario cuando la historia define tres procesos diferenciados totalmente diferenciados de Alaba y Puzca y Zcaya separadamente quiero decir con esto de que todo ese proceso se inicia ahí pero se deriva mediante sucesivas entregas de voluntades de los que tienen el ejercicio de la representación del Estado con respecto a una mafia una mafia insisto una camarilla que ejerce el poder mediante el chantaje y como para ilustrar esto que digo mediante el chantaje el debate que tuvieron Arzaios y Vandrés a través de diferentes cartas al director que yo las tengo allí por los años 80 al principio donde Arzaios le decía a Vandrés que representaba a Euskadi y Cosquerra le decía tenéis que seguir con los polimilis tenéis que seguir matando hay que seguir ETA tiene que seguir ETA tiene que seguir porque tenemos que arrancar concesiones del Estado que nos den todas las competencias y más porque si no no vamos a y Arzaios dijo no, no toca ahora la paz los polimilis se rinden o sea dejan las armas así hicieron y ahí se formó Euskadi y Cosquerra bueno pues ese debate agriamente se intercambiaron un rifirrafe a través de 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 la prensa no demasiado largo de tres o cuatro cartas y ahí se manifiesta la esencia de chantaje y a ese chantaje todos empezando por UCD siguiendo con el Partido Socialista por eso me marché yo siguiendo por el PP que ahora aspira a seguir con el chantaje fijo se ha ofrecido al PNV para en fin lo que quieran lo que quieran o sea pero el caso es que nos apoyéis vale y el PSOE el PNV le ha dicho que no porque bueno pues porque va a sacar más del PSOE claro el PNV es es fenicio no no esto no son vascos son fenicios y entonces negocian y sacan las mayores contrapartidas a a a los cinco o seis en este caso creo que son seis diputados o cinco no sé si son cinco porque les ha sobrepasado el Bildu por cierto eso es otra entonces bueno van a seguir chantajeando al gobierno de España y sacando todo tipo de preventas beneficios concesiones competencias ya no sé qué queda por transferir y hasta conseguir un estado libre asociado que es el objetivo el objetivo de los nacionalistas no es el Bildu inclusive no es la independencia eso es eso lo dicen con la boca pequeñita el objetivo es que aquí no tenga ejercicio el tribunal constitucional que el tribunal supremo no pueda derogar sentencias que los jueces estén sometidos al poder vasco hacer lo que les da la gana caciquilmente con los con los con los con los ciudadanos y hacer tabla rasa de las leyes del estado y hacer su propio estadito dentro del estado español no quieren marcharse que va que va que no que no que saben positivamente que un territorio que es más pequeño que la comunidad de Madrid y que tiene menos habitantes que la comunidad de Madrid no tiene masa crítica suficiente para desarrollar una economía a no ser que se salga de Europa claro como Andorra bueno como Mónaco el resto ayer leía comprado en una librería de viejo porque esa es otra de las tiranías totalitarias democráticas como se ejerce la tiranía sobre sobre la literatura el maestro Rafael García Serrano para mí es sin duda el mejor novelista español del siglo XX y está absolutamente descatalogado en todas las librerías el autor de cuando los dioses hacían en Extremadura diario para un macuto la filinfantería Eugenio proclamación de la prima era la ventana daba al río retrato al minuto de un cabrón contemporáneo un genio de la novela hoy en día descatalogado y estaba releyendo Plaza del Castillo que es una novela que se desarrolla durante los San Fermines del 36 y es el lanzamiento nacional en Pamplona y nos muestra una España del año 36 donde Vizcaínos y Navarros puede que fueran las dos zonas más patriotas de España los Vizcaínos de sobra sabemos como han sido enguidos ya por la larga sombra de Sabino Arana pero como ha sido Navarra de moneda de cambio también para estos gobiernos de derechas españoles como lo han vendido todo y como se puede haber acabado con una tradición patriótica que se remonta a siglos y al carlismo como había en Navarra o que había en Vizcaya de verdad nos queda nada de eso el proceso de Navarra está siendo idéntico al de Álava idéntico idéntico al que Álava vivió en los años a partir de los años 90 sobre todo Álava igual que Navarra era un territorio foral no era un reino Álava no era un reino pero Navarra sí y disculpa Ernesto porque he dicho Vizcaínos cuando debía decir alaveses estaba hablando de alaveses y navarros he dicho Vizcaínos tal vez equivocado por la primera frase que he empezado a leer de Sabino Arana la larga sombra de Sabino Arana me ha llegado hasta a mí me refería a alaveses y navarros como prototipo de lo que era el amor a la patria exacto exacto sí sí Álava no tenía más de un 4 o 5% como mucho de nacionalistas a principios de los años 80 era una provincia donde lo que salía electoralmente en Madrid se reproducía aquí si ganaba el partido socialista aquí también si ganaba el partido popular aquí también en una provincia castellana a caballo entre Castilla y Navarra a través de su historia se ve camino de paso por aquí pasaba la vía de Astorga a Burdeos de vía romana con sus millares con sus yacimientos romanos o sea todo como cualquier parte de España y era española a tope en la guerra civil alineada con con los sublevados no con no con Aguirre hubo una batalla muy importante aquí la de Villarreal entre los alaveses y y los nacionalistas es decir característica hasta tal punto característicamente española que al proclamarse la suplevación de Franco el PNV de Álava se adhirió y tengo y tengo la carta de atención que enviaron al gobernador civil de Álava o sea se adhirió a la suplevación decían que que los rojos tal y cual en fin un manifiesto muy sabroso bueno pues como les dejaron a los nacionalistas el terreno libre después de la constitución y con el Estaduto de Autonomía aquí pusieron al gobierno vasco aquí trajeron miles de funcionarios yo que he estado en la enseñanza siempre los alaveses no conseguían plaza y venían de Vizcaya a Guipúzcoa eso sí con el idioma debajo del brazo con la lengua con la lusquera debajo del brazo y fueron colonizando poco a poco fue un proceso de colonización sobre todo a través del sistema educativo y ahora vuelvo a mi libro y ahí lo cuento entonces todo ese lo que llamo modificación cognitiva cambio de de la cosmovisión de las gentes a través de la escuela fue ha sido un hecho paradigmático representativo de cómo se puede lograr cambiar la sociología electoral en tan solo 20 años 30 años más o menos yo diría de 20 a 30 años totalmente hasta tal punto a nivel sindical por ejemplo se nota claramente como he dicho antes UGT ganó las primeras elecciones en el sector pues hoy UGT prácticamente ya está fuera del sector no no tiene representación prácticamente y el 60% de la representación son sindicatos abertales el ASTV STELAS LAF sindicatos abertales que copan totalmente la representación eso es la viva muestra de lo que de cómo se ha logrado la conquista de las mentes la conquista de los conceptos en Navarra están siguiendo el mismo proceso por la ineptitud total de UPN total que era una especie de unidad alavesa yo recuerdo allí por los años 90 que di una conferencia en Pamplona y yo llevaba el eslogan Álava como Navarra porque a mí para mí era el paradigma que había que lograr a efectos políticos ser como Navarra yo admiraba a Navarra con sus fueros con sus instituciones en fin y con sobre todo una sociología plenamente españolista españolista patriótica vamos pues bien por las dejaciones constantes entre el PP UPN y no digamos PSOE PSN concretamente Navarra está siguiendo el mismo proceso pero de una manera mimética con el proceso de Álava mimética y acabará en manos de los nacionalistas porque no hay resistencia a eso y porque Bildu está ahí trabajando pero vamos si hay algo que yo reconozco y admiro en cierta manera es la persistencia la constancia de los enemigos de España en lograr su objetivo es impresionante como pasan las décadas y siguen y siguen y siguen claro y no encuentran resistencia y en política se dice que terreno que dejas es terreno que es invadido por otros que ocupan otros vamos tú no lo has defendido pues lo ocupa el otro tu adversario porque no has defendido tu terreno que es lo que está pasando al PP no defiendes nada no tienes ideología no tienes proyecto te da igual el caso es estar en la Moncloa y lo demás importa en pleno pero bueno pues acabarás desapareciendo o sea y es más es deseable que el PP desaparezca porque no sirve para nada bajo mi punto de vista no sirve para nada en Navarra ha pasado eso eso es lo que ha pasado Ernesto prolongaríamos esta charla In Seculan Seculorum y acabaríamos hablando hasta de la leyenda negra porque has hablado con toda razón que la has citado en un momento pero ahora citabas de los enemigos de España que siempre han existido y que están detrás de la larga sombra de Sabino Arana yo recomiendo a los oyentes que compren la larga sombra de Sabino Arana ahora tienen el mes de agosto por delante para comprender la farsa del problema vasco cómo se ha inventado el problema vasco a qué consecuencias nos ha llevado la larga sombra de Sabino Arana SN de Editores de Ernesto Ladrón de Guevara Ernesto muchas gracias por haber compartido una hora de charla en La Resistencia pues muchas gracias yo sí que tengo que agradecer porque el hecho de que se haga propaganda del libro no es un tema comercial es para que la gente realmente conozca los hechos o sea yo no yo pierdo dinero con el libro pero lo que quiero es que la gente se entere o por lo menos quede el testimonio ahí porque algún día ese testimonio puede servir muchas gracias gracias